La modelo posó muy sensual y presumió sus encantos Lina Pérez foto Instagram Lina Pérez quien es conocida como la chica que más prende las redes sociales encendió la temperatura en Instagram al compartir unas atrevidas fotos mostrando sus encantos. La modelo de 26 años compartió con su sequito de admiradores un par de instantáneas en las que lució sus curvas modelando un mini bikini amarillo con el que por poco dejó al descubierto sus senos y que de inmediato generó una cascada de halagos y buenos comentarios hacia esta guapa rubia. Cabe señalar que la originaria de Miami Florida se ha convertido poco a poco en una de las favoritas de esa famosa red social pues constantemente Lina publica atrevidas imágenes posando con poca ropa para dejar en claro que su belleza no le pide nada a la de cualquier otra famosa. La joven de 100 libras tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram y es imagen de diferentes productos de complementos nutricionales y se ha consagrado como una chica fitness. ¡Suscríbete al canal!